¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os traigo este, bueno, es la demo de Wonderful 101 que ha salido para Wii U, que estoy muy pesado con Wii U, es verdad, ahora últimamente, bueno, es para las dos cosas que tienen buenas, hemos intentado aprovecharlo porque así damos un poquito de variedad al canal, a YouTube, a la vida y al mundo, digamos, ¿no? Y sobre todo a vosotros que, bueno, que sois los más importantes. Bien, la historia es, Wonderful 101, la diferencia con otros juegos, por ejemplo, es que la perspectiva es así, es isométrica, no es fija, pero casi, es decir, lo único que hace es zoom in, zoom out, dependiendo de cómo le convenga, pues gira el plano y se enfoca de un lado o del otro. Bien, es muy dinámico, tú eres esto que puedes cambiar de forma y haciendo con el dedo la forma que quieras en el mando o bien con el joystick derecho, cambias de arma, es decir, tienes una espada tochísima, una megapístola, una de Serigel supertocha también, que es la que veis ahí en la imagen a la izquierda, que la puedes hacer con el dedo o bien con lo dicho, lo dicho con el joystick derecho. Pero, dependiendo de cuántas personas tengas, cuántos reclutas de estos que vienen contigo vayan en tu equipo, o sea, estén en tu equipo despiertos o porque si les meten una hostia quedan ahí sobaos. En esta parte, por ejemplo, estás viendo, estoy viéndolo en el Gamepad, en el Wii U Gamepad, estás viendo cosas, ves la pantalla, tienes que girarte, ponerte de pie, bueno, un poco coñazo si no te apetece levantarte. Pero bueno, es muy importante defenderse, lo que decía es, dependiendo de, ahora por ejemplo están todos tumbados ahí, si no están todos contigo, tu poder es más débil, ¿no? Es muy importante convertirse en gelatina para defenderse porque realmente es súper poderoso, sobre todo si están todos contigo. No sé si de Wonderful 101 es que quiere decir que llegamos a 101 personas a las que podemos llevar, eso no lo sé, no he investigado. Ha sido terminar el gameplay y venirme y comentar el vídeo, párate para que lo tengáis cuanto antes. Bien, me ha gustado, por lo menos el concepto es original, es totalmente, por lo menos yo nunca he jugado a nada así, nada así, pero ¿qué pasa? Que estamos en lo mismo, igual que Pikmin, ya era Pikmin, ¿no? Antes, pero por ejemplo, Wonderful 101 es una nueva IP. Nintendo, has hecho una nueva IP, de puta madre, fenomenal, me alegro mucho y os felicito porque por lo que hemos visto en la demo, aparte de lo cojonudo de la demo, es que te pone, puedes usarla 15 veces, no más de 15 veces. Tienes también parte para multijugador y varias cosas, que bueno, que para ser una demo está cojonudo, ¿no? Imagino que intentan compensar la carencia de títulos con demos mejores, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el título que nos concierne aquí, o sea, lo que nos ha traído aquí, lo que nos reúne aquí, para hablar de The Wonderful 101, y es eso, es que ha sido un auténtico, o sea, ha sido muy divertido, sobre todo muy dinámico, muy rápido todo, muy, muy, tienes que tocar muchos botones, estar a mil cosas, pasar para allí, para acá, y es rápido y sobre todo es, no sé cómo decirlo, es pura fucking acción. Luego tienes estos momentos que, aparte, bueno, aparte de que el diseño me encanta, me flipa cómo está diseñado todo, aparte de eso, tienes estos momentos cuté, que como veréis ahora, mira, a ver, fijaros, se revienta y te pones tú, mega jump, a wonder salto, wonder jump, y te pones a saltar, te mandan los botones que tienes que dar, esta ha sido una cuté bastante sencillita. Luego hay otras, por ejemplo, esta que vais a ver aquí, que es el camión se estrella, cae el escudo este de Zelda de mentira, y él hace pum, mega salto, mira, pum, mega salto, y tienes que hacer con el dedo, marcar, hacer el círculo para coger la ectomano, que es la mano gigantona esta, y se genera el círculo, entonces, las personas que llevas tú, los socios estos, es que no sé cómo se llaman, vienen y se ponen dentro de la mano y te dan más poder, ¿no? Y aquí tienes que girarlo tú para proteger a los que tienes detrás, si no es que se ponen, les pueden afectar los camiones que caigan del cielo. Es lo que digo, es todo en sí mismo, es como, pues no sé, como una granja de hormigas, chiquititas, pero bastante más cool, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ha caído el camión y no las he sabido proteger, pero todo lo que es el tipo de juego, el juego para mí es totalmente novedoso, pese a que puede que haya algunos que yo desconozca, no lo sé, aquí podemos hacer la ectocadena esta, o la supercadena, para subir más arriba, y llegar a sitios que no podemos llegar ni saltando ni de ninguna otra forma, como pasa en la partida. Así que, bueno, si tenéis Wii U, cojonudo, porque os podéis ir y descargar la demo y jugar 15 veces, ¿vale? Que son bastantes más de las que yo he jugado la mayoría de mis demos, pero que está muy bien. Y también tenéis modo multijugador, hasta 5 jugadores, y bueno, os instan a que os compréis la versión completa, y entiendo que si te compras la versión completa ahora, te dejarán jugar a la demo las veces que te saca de las narices, pero eso tampoco os lo puedo confirmar, porque no la voy a comprar ahora mismo el juego, ni la versión completa, y menos por la eShop, porque a mí me gusta más de momento, mientras haya formato físico, que comprar en formato físico. Tenéis, son como dentro de una supermisión, una misión entera, hay como minimisiones, ¿no? Como esta, por ejemplo, matar a este, matar a este, recasar a todos, no sé qué tal, y vas pasando como minimisiones, te van dando medallitas, y al final del todo, cuando consigues pasártelo todo, toda esta fase, digamos, te dan pues una calificación de, mira cuánto has tardado, has tardado esto, lo cual también te reta a ti mismo a que te sigas pasando el juego más deprisa. Si te han hecho mucho daño a ti, o te han matado mucho, pues por ejemplo te quitan puntos, o si has rescatado más, o si, etcétera, etcétera. Es decir que, todos son retos que te propone The Wonderful 101, esperando la versión final, os dejo esta demo, si queréis el gameplay completo, me lo dejáis en los comentarios en forma de like, y nada más chicos, soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle, nos vemos en más vídeos, ¡adiós! ¿Qué tal amigos, cómo estáis? Soy Mayor Nelson, aquí estoy, el momento que estabais esperando, unboxing de la Xbox One, vamos a ver qué es lo que hay en el... Sim, esta, vale, fenomenal, y ya está, nos queda muy poquito, ahora ya el resto estarán, se pondrán ya a trabajar automáticamente, terminarán el puente, mientras, vamos a recoger a estos amigos que tenemos aquí, ¡vámonos, vámonos, que es tarde, vamos!